Durante el desarrollo de la campaña política por las elecciones de alcaldes y diputados, los legisladores casi no trabajan, denunció Santos Melara del FMLN. Dijo que en esta época la producción en el Congreso es baja. Normalmente en las épocas de campaña electoral, la Asamblea Legislativa baja su ritmo de funcionamiento y de producción, por supuesto. Sin embargo, este año es como más a fondo el tema de la infuncionalidad. Por falta de asistencia, varias comisiones en el seno legislativo no se realizan. En la Comisión Agropecuaria no hemos podido funcionar porque nunca hay corum. En la Comisión de Hacienda tampoco, en la Comisión de Defensa tampoco hemos podido funcionar porque no ha habido corum. En la Comisión de Seguridad y Combate al Narcotráfico se había programado una jornada especial el miércoles para abordar el tema de la prórroga de las medidas excepcionales, tampoco hubo corum. Estuve en la Comisión de Relaciones Exteriores y tampoco hubo corum. ¿Pero quién es el patrono de los legisladores? El diputado dice que los salarios de estos trabajadores de la Asamblea Legislativa se pagan con los impuestos del pueblo y el jefe inmediato es la Junta Directiva, quien debe responder por esas faltas. Cuando esta situación pasa, le quedamos mal al pueblo, que es nuestro patrón, y le quedamos mal al país porque hay una serie de leyes paradas que son de orden primario en el país. Hay que reformar el reglamento interno de la Asamblea porque eso no lo contempla. Este es un problema grave porque vuelve casi paralizada la Asamblea Legislativa ante una cantidad de demandas que hay ahí de leyes. Cuéntame Lara que no hay medida para frenar la irresponsabilidad de los legisladores, por eso o no asisten o llegan y rápido se retiran. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.